¿Qué más? Que un poco ¿Con tortillas? Sí ¿Con tortillas? Sí, con... ¿Y qué más? De cosas ¿Qué? De cosas De cosas ¿Y qué más? Eh... No sé si todo ¿Sí? ¿Y todo? Sí ¿Y cómo te vas a comer? ¡Ahhh! 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 ¿Qué tantos años tienes? No sé ¿Qué años? Uno, dos, tres Tres, tres, ocho Tienes tres años Tienes tres años Tienes tres años ¿Vas a cumplir cuatro? Boa ¿Hasta el tiempe? En diciembre ¿Hasta el tiempe? ¿En diciembre hasta el tiempecuarte? Gato a mucho ver qué tiene. ¿De qué va a hacer party? Eh, silenita. ¿De silenita? Sí. ¿De silenita? Sí. ¿De llorita? Sí. Mira esta, mira esta. Ya sabe papi de qué va a ser. Me... ¿De qué oigo? Esta me... Mira esta, mira esta. Vamos a estar. Una pequeña. Si voy a empezar. No, ya está. Mi amor.